Uno mismo es quien la mira, uno mismo se enreda y uno mismo se ordena Uno mismo se ve, uno mismo se enreda, uno mismo se encierra y se corta las alas Uno mismo se enferma, uno mismo se sana, uno mismo se orla, uno mismo se ama Solo hoy de vez en cuando descubrimos la verdad Cada vez es más difícil arrancar un antifaz Nos volvemos marionetas en las manos del destino Por temor a confrontarnos, ser un hijos preferidos Uno mismo se aleja, uno mismo regresa Uno mismo se pierde, uno mismo se encontrará Uno mismo es su suerte y más allá de la muerte Uno mismo es la nieva, uno mismo es la gana Uno mismo se encierra, uno mismo se apaga Uno mismo se pierde, uno mismo regresa La vida nos ofrece a todos escoger entre dos celdas Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Tú decides y escoges la mala, tú decides y escoges la buena Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos como la llama, uno mismo se enciende, uno mismo se apaga Al amistad, uno mismo se pierde, uno mismo se amar Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Cuando a veces nos cegamos, fue que no quisimos ver Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Y el porqué de equivocarnos, casi siempre es aprender Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Somos responsables de nuestra felicidad, que uno mismo comienza Uno mismo se pierde, uno mismo regresa Después de andar esos caminos, uno mismo se odia, uno mismo se ama